El día de ayer aproximadamente a las 19.30 horas, personal del departamento 12.9 de Carabinero dio término a diligencia investigativa deteniendo a dos ciudadanos búlgaros, adultos, los cuales se encontraban en un cajero automático en la comuna de Providencia, adosando un skimmer con el cual captaban las tarjetas de las víctimas y obviamente efectuaban una clonación de estas. Durante este último año, específicamente en este primer semestre, hemos detectado que se ha incrementado en este tipo de delitos ciudadanos de origen europeo, por lo tanto es parte de nuestra motivación para la persecución de este delito. Esto lo adosan obviamente donde está la ranura, donde ingresa la tarjeta, la tarjeta bancaria, la adosan en la misma parte, por lo tanto queda fijado con estas bandas. ¿Cuál es lo novedoso de este skimmer que fue incautado? Que mantiene todos los artefactos en un mismo dispositivo, inclusive la cámara, que es ese punto que se logra detectar ahí, en el cual captan el teclado numérico y por lo tanto obtienen la clave de seguridad de las tarjetas. Es decir, en un mismo artefacto tenemos la captación de todos los antecedentes contenidos en la banda magnética de la tarjeta y además tenemos la clave. Por lo tanto tenemos esos dos componentes que nos sirven obviamente para efectuar una clonación de la tarjeta y obviamente sacar el dinero de la tarjeta de la víctima. En este caso fueron sorprendidos los momentos que quitaban desde el cajero el skimmer, pero eso puede pasar durante un día, dos días, que dejan adosados estos skimmers, ¿no es cierto?, los cajeros y posteriormente con un sofisticado sistema, ¿no es cierto?, que ellos mismos insertan, son traspasados estos datos al computador y desde el computador después extraen los antecedentes que les sirven para ellos efectuar la clonación.